Le hago una pregunta rápidamente, ¿por qué se pasó el semáforo en rojo así? Lo estábamos viendo, ¿por qué lo hizo? No sé, de pronto me gusta la adrenalina. ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina. De pronto, pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien, de pronto no soy imprudente. Y si yo le hago una pregunta, si llega un conductor, Dios no quiera, lamentablemente lo llega a atropellar, ¿qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? ¿Pero usted le parece una respuesta válida a eso? No, pero es mi respuesta. Bueno, le agradecemos, pero igual tenga mucho cuidado porque también hay que preservar la vida de otras personas, por ejemplo, la de los conductores. Pegué el casco, pero no me ha llegado, ya lo pedí por internet. Bueno, listo, ¿qué se puede? Yo voy a adquirir otro, pero el tema de higiénico o sanitario. De inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido, señor. ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien y es una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se debe utilizar, ya sabe? Bueno, pues la verdad debe taparse de aquí, de la nariz y hasta al mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acabo de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo de utilizarse. ¿De una manera más? Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción. Como lo está haciendo el señor, finalmente está tapando nariz y boca o también los laterales van a cada una de las orejas para evitar que le... Eso, creo que ese es lo adecuado. Como lo está utilizando. Sí, realmente no se siente nada presionado, se siente suave. Sí. Lo que dice la policía y lo que dice la investigación es que esa volqueta no era suya, sino de otra persona que se había descuidado y que usted la tomó sin permiso. Por eso, lo que pasa es que él dejó la llave en el switch. O sea, él dejó la llave en el switch. Yo me asomo por el otro estilo de la llave y a mí una corazonada me dice, o el de arriba me dice, pues manejé. Yo con ganas de manejar, pues yo la manejé. Reconoció que el vehículo no era de su propiedad. No, no, la volqueta no, no, mía, mía no. O sea, que a usted lo están sindicando de... De robo, sí. Sin embargo, aseguró que no es un ladrón. ¿Qué le dice usted hoy a los colombianos que lo están viendo, que además creen que usted, pues es un habitante de calle, pero que es ladrón? ¿Qué le dice a él? Pues yo le digo a ellos, no, que ya es el ladronismo, yo soy un ladrón. Yo ahora soy un man reeducado, soy un pedagogo reeducativo. O sea, un pedagogía reeducativo, soy el rector de un colegio. Yo robo, pero a veces cuando voy por la calle y no tengo un peso, yo de las tiendas tomo prestado algo, o cojo algunos dulces o algo, porque yo trabajo los busanus atrás. Los busanus, trabajo en pedagogía reeducativo, soy el rector de un colegio. Yo robo, pero a veces cuando voy por la calle y no tengo un peso, yo de las tiendas tomo prestado algo, o cojo algunos dulces o algo, porque yo trabajo los busanus. Muy buenos días, séptimo día y buen día Colombia. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Dayana. Bueno, Dayana, ¿dayana qué es? Eh, Giraldo. Bueno, Dayana, cuéntanos, ¿este sector por acá después de estas obras nos va a ayudar o sí? Eh, no, lo que pasa es que hubo una bomba explosiva en Estados Unidos de Norteamérica. Callaba Colombia a Risaralda dependiendo de la actualización del nivel mundial. Entonces, por eso ya no nos inundamos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. ¿Estoy de acuerdo con el proceso de paz, sí o no, y por qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque es lo mejor para todo el planeta. Porque la naturaleza está otra vez naciendo. Todos los árboles son más verdes. Las aguas son ahora más puras. Los mares son más azules. Los cielos son azules. Las nubes son blancas. La luna es blanca. Las estrellas brillan con más fuerza. Nuestra estrella natal llamada Sol sigue brillando para nosotros a través de todo el tiempo que ha transcurrido en el universo. Además de eso, se han conformado nuevas galaxias. Una llamada Andrómeda, que es muy lejana a nosotros. Y también está la vida latina. Pino, que sabe que todo bien, todo bonito. Solo nacional, amor. Y sabe que solo nacional, juiciosos. Un 3-0 hoy con la ayuda de Dios. Pidamos al Señor que solo verte a morir. Somos de los mejores. Mira, respóndeme la de la infidelidad. Infidelidad, que gente más irresponsable en esta vida. Dios los bendiga, men. ¿Cuál es la capital de Bangladesh? La capital de Bangladesh. No sé, pay. La manera de ser crotchis porque hay tuki-tuki muñeco a la luz. Como yo no salgo aquí de Medellín, Itaú. Voy al otro lado, pay, tal vez sí. Pero como estoy aquí, escucho, hermano. La nación de la liberación de Colombia, pana. Estoy seguro, guerra, violencia. Como dicen, bimba. Sonando el otro ludo. Éramos aquí en Colombia, pero aquí estamos todos perdidos. Y yo no sé por qué nada ha perdido. Pero así, parceiro, estamos en la nación de Colombia aquí, buscando empleo. Y ahí como nos va. Hijo, pijo, chico. Pero ojalá que no pierda la costumbre, porque es una generación de hijo. Tien, tín, tán, pón. Pá. Chico. Pá. 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 Chico. Oiga, ¿y usted qué cree que va a ser el técnico de la selección Colombia? La selección Colombia, yo creo, pana, que es ese man, el morenito. El que tal es, que juega ese man, que todo gordito, todo yin-yoon. Pero ojalá, para que tal, yo no sé, fanático. Y que tal es, que trillis. ¿Entiendes? De todas maneras, aquí es Colombia, hermano. Pero que vivan las selecciones, todas las selecciones, porque, uuuh, ahí donde botamos la lana y la jugamos, por ahí dejó el balón, que esas meros chichones. Ay, jajajajajaja. Y pues, parce, cuando nos volvió, parce, nosotros dimos vueltas, weón, volvamos, perro, o sea, dimos vueltas en el... ...de aislamiento preventivo a quienes, como estos jóvenes, lo olvidaron. Estoy afuera porque me gusta el alcohol, un traguito, no le quito nada a nadie. Mi mujer está brava ahorita, me está alegando. ¡Ah, estoy en Noticias Ola!